Vamos a dar a conocer un poco de lo que son las disciplinas de kickboxing, full contact y muay thai ya que en la zona es algo que no lo tenemos la idea es que se conozca un poco la disciplina, empezar a mostrar un poco como para generar un incentivo en chicos y bueno, no tan chicos que por ahí les gusta mirar parece hoy por hoy algo complicado porque no está al alcance y bueno, la idea nuestra es traerlo y difundirlo un poco vamos a estar todos los martes y jueves a partir de las 20, 30 horas dando clases y la idea es promocionar un poco eso que la gente vea, que la gente se acerque, se saque un poco por ahí las dudas porque es un deporte que por ahí está visto como algo muy alocado o muy... se tiene una... ¿cómo decirlo? se tiene una mala idea sobre el deporte o un mal concepto esa sería la palabra, se tiene un mal concepto sobre el deporte cuando realmente no lo es entonces hoy hacemos esta exhibición para que vean realmente cómo es y después la gente se pueda acercar, tanto sea para hacerlo recreativo como competitivo pero mínimamente que tengan una idea bien, para aquellas personas que estén interesadas ¿se necesita algún requisito previo físico? o aquella que esté interesado puede venir, bueno, hoy está la exhibición pero después a practicarlo, digamos, se puede no, no, esto es algo que es para cualquier persona o sea, no tiene ningún tipo de dificultad, por así decirlo o sea, es como cualquier deporte según el grado de dedicación que uno le ponga van a estar los resultados pero no es un deporte que tenga algún problema de edad o algo de eso acá es cuestión de voluntad y de dedicación tanto sean los más chiquitos de 6, 7, 8 años hasta personas de 35, 40 incluso hay competidores hoy en día de 45, 50 años que han empezado a los 30 años es un deporte que en ese aspecto, a diferencia de otros es un poquito más libre, por así decirlo es más a cuestión del competidor a gusto del competidor, el tema de la edad y eso claro, ¿cuáles serían las características propias del deporte? porque bueno, por ahí cuando uno habla de deportes de combate se hace por ahí una mezcla ¿cómo podrá definirla? el tema que tenemos hoy con los deportes de combate es que manejamos mal los términos decimos karateka o decimos karate o decimos conceptos que no son adecuados y eso genera cierta confusión entre la gente yo hoy por ejemplo vengo a mostrar tres disciplinas que son las tres disciplinas que voy a enseñar full contact, kid boxing y Muay Thai full contact es como si fuera un boxeo con patadas pero las patadas son de la cintura para arriba son las mismas reglas tiene cuenta de protección cuando uno de los dos competidores toca la rodilla en el piso se cuenta hasta ahí el kick boxing es exactamente lo mismo pero con golpes de la cintura para abajo por eso justamente la diferencia pero la diferencia no se confunde con golpes de la cintura para abajo patadas de la cintura para abajo lo que se llama low kick se conoce como low kick y high kick patadas altas y el Muay Thai es exactamente lo mismo pero con rodillas y codo son disciplinas parecidas pero no son iguales cada cual tiene sus reglas y también su vestimenta hoy por una cuestión de tiempo y de gastos económicos no vamos a honrar cada disciplina con su respectiva vestimenta no sería imposible pero por ejemplo full contact se pelea con pantalón largo kick boxing se pelea con pantalón corto un poquito más corto que el boxeo no tan corto y el Muay Thai se pelea con pantalón bien cortito estilo calza pero suelto eso como para que tengan una idea más o menos de las diferencias o sea hay muchas más pero si me pusiera a explicarla no terminaría mal ¿cierto? hablabas justamente de que a veces son disciplinas que tienen un concepto digamos no apropiado por esto del golpe o de que es una disciplina donde se la asocia con la pelea hay ciertas reglas justamente como vos estabas mencionando que hace que sea absolutamente seguro ¿no? si no son de las reglas si hoy hoy por hoy es mucho más peligroso ir a jugar un partido de fútbol con amigos que termine mal que venir a hacer kickboxing Muay Thai o Full Contact ¿por qué? porque vos lo estás haciendo primero que es una disciplina por lo tanto vos tenés que ser disciplinado vos tenés que tener control de tu temperamento y de tus actitudes de tus acciones segundo hay un árbitro que está siendo desmediador si hay un competidor en el piso la pelea automáticamente se para si el árbitro ve mucha sangre lo para si ve que uno de los competidores está en un estado en el que no se puede defender o está perdiendo la conciencia pero todavía de pie lo para amén de todo eso está el rincón de cada uno que es el director técnico de cada peleador puede tirar la toalla o parar la pelea de otra forma o decidir que su peleador no salga a pelear el siguiente rato yo creo que es mucho más protegido esto que muchos otros deportes que se practican de forma amateur cortas fuera bien ¿dónde tiene la gente que quiere venir contactarse o con quien digamos se puede inscribir aquí en lo que es nuestra ciudad? mira para contactarse tienen los chicos de la comisión directiva del club y si no por redes sociales me pueden contactar en instagram como calles con y griega 17 y si no Carlos Sala que es mi nombre incluso ahí bueno van a ver material yo soy un competidor yo en realidad soy un competidor yo no terminé mi carrera como competidor si decidí empezar a compartir un poco mis conocimientos justamente por el hecho de que para mí ser competidor me representa un sacrificio muy grande al no haber nada en la zona yo me la paso viajando siempre entrenando afuera yendo primero afuera y realmente un sacrificio muy grande la idea de esto es que el día de mañana si hay un valor o hay una persona que tenga las condiciones o tenga el interés de hacerlo poder brindarle un poquito de lo que uno no tuvo esa es más o menos la idea bien